Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda online más barata y segura donde comprar, ya seas de España o Latinoamérica ¡Muy buenas chavales! ¡Escaramelo! ¡Y estamos en Rainbow Six Edge! Nada, que he reforzado, me he quedado un momentillo AFK y por lo que se ve he muerto, la verdad Pero bueno, estamos por aquí ¿Tú te crees? Está viendo, digo, a ver si me empieza esto a grabar, digo, sí, sí En vez de ponerse a cubrir todo el mundo, se ponen aquí a hacer gamba, tío Vamos a mirar de camarita a los compis Nada, no he hecho absolutamente nada, he reforzado, me he quedado nada Yo no sé cuál tipo ha sido, pero cuando he venido ya he muerto, digo, pues ok, la verdad Y nada, me he puesto ahora justo a grabar En este caso, pues será esto He escuchado decir al tío Please guys, don't go up Don't pick, don't pick, just wait Sí, creo que es el Paramount que está hablando, porque solo uno de los nuestros habla, ¿vale? Por el micro, es el Paramount Diciendo, por favor, no piquéis que os la van a pegar en la boca Pues nada, chicos, nada La burra para vosotros Es que no lo entiendo, ¿por qué carajos piquean? Tanto el rato, que tenga que estar un tío que está muerto Diciendo todo el rato, por favor, no piquéis, no piquéis Por favor, os lo suplico Es que tío, que miráis cómo estáis los dos de vida Que tenéis toda la información posible para ganar la ronda Es que no entiendo, ¿verdad? No entiendo qué hace la gente Pero bueno, hemos iniciado ahora porque he dicho, a ver qué es lo que pasa, la verdad Y nada Vale, pero el muchacho este me ha dicho antes de empezar He's on first floor, yeah Your left? Mira, your left Vale Vale, si lo tenemos allí Venga, compañero, que esta es vuestra Dispara a tope, que tienes un montonazo de balas Nice, nice Amazing, hombre, amazing Madre mía, amazing Nada, no sé quién me habrá matado, sinceramente Porque lo he dicho, cuando ya he venido Aunque también es cierto que cuando he llegado Lo mismo ya me hubieran echado, la verdad Por el tema de la AFK Que por cierto, el tema de la AFK lo veo La mayor basura que han hecho, vamos En todo el tiempo En plan, ¿para qué quieres un sistema anti-AFK? Que lo único que hace es echarte la partida ¿Para qué? O sea, eso en casuales lo entiendo Porque no hay penalización Y puede entrar alguien por ti Pero en igualadas ¿Para qué vas a querer que...? Es que no tiene sentido O sea, vosotros no lo entendéis, ¿verdad? En plan, no tiene ningún sentido Que tú te des una partida igualada Y te quedes a AFK un minuto Y te eches la partida ¿Vale? ¿Qué pasa? Que o te metes O no juegas ¿Vale? ¿Qué pasa? Eso pasaría exactamente lo mismo Si una persona se quedara AFK de verdad Pero no hubiese ese baneo ¿Vale? En plan, si una persona está AFK Pero no existe el baneo ese Pues igual, en el minuto y medio O dos minutos después de que esté AFK Pues vuelve, ¿sabes? No que yo, por ejemplo, ahora Tengo que ir a abrir la puerta en un momento Tengo que ir a hacer cualquier cosilla Y de la casualidad Y hostias Pues tío, no voy a dejar al repartidor esperando Porque... Porque sí, ¿sabes? No sé si me explico, vaya Vamos, que paso de estar 30 segundos aquí En vez de ir a abrir el repartidor Que está haciendo el hombre su trabajo ¿Sabes? A lo que me refiero Un poco AF, la verdad Pero bueno Vamos a ver qué podemos hacer en este caso La verdad es que hay cositas de Wisoth Que no me gustan nada Que las veo bastante cuestionables Sinceramente Pero bueno Vamos a poner esto por aquí Por cierto, hemos metado a Thatcher ¿Vale? Que ya que era el mejor baneo que teníamos Viable y tal Vale, otro lo vamos a poner Corre amigo, corre, corre Ah, han cerrado todo esto Bueno, no pasa nada Corre amigo Vale, vamos a volver nosotros al armario Jeje Y aquí lo quedamos en astronomía Este ADS Let's go, amiguito Let's go No me atreveses Uy, la cabecita Amigo, corre Tú te crees, tío La cabecita ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Es en astronomía? Be careful Es en bathroom What the fuck? ¿Pero qué cojones pasa aquí? ¿Pero cómo han dejado que este pavo se me tira? O sea, fíjate el timing que he tenido ¿Vale? Que este tío se ha metido por donde yo empecé a dispararle Me ha visto No estaba y se ha metido para adentro al punto Es un master Be careful Es un your life Es un bathroom Be careful ¿Vale? ¿Qué postra? Pero qué suerte tiene la gente, tío O sea, este tío Ha venido hasta aquí Y se ha cargado Le va a pegar una hostia a este tío Vale, lo hace bien porque se ha quitado el agujero Pero no te vayas Pero no vendas a esa posición Why, vigil, why? Why are you wrong? No entiendo Es que no entiendo por qué hace esto What the fuck Pero por qué te vas a otra posición En plan Si te vas No sé Cubre desde otro lado Pero lo que no hagas es Vender esa posición No entiendo One kitchen Be careful, master One with you One with you Be careful One is in kitchen Tiene uno con él Que ya ves tú Qué cojones hace el maestro Ahí tirado One astronomy Y BJ dentro Bueno, casi dentro del punto No, no entiendo Son cosas que se me escapan a mí A mí qué hacer, vaya Mientras tanto La Maru lleva para ahí dentro Debería saber cuándo Nada, imposible Compañero Nagas Eso, cabrón Sabes que al menos Sabes que a Maru Tiene ese arma Y va a seguir disparando Mucho más Otra, otra, otra Llegada Queda el último agente aliado De pie Me da F de partido Mira las cámaras Te esperaste Otra, una Otra Otra Quizás en el barco No, no, no No, es esa No 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 hay un bathroom Que potra el pobre Be careful Claymore Claymore Que potra estamos teniendo Un maestro romer Un vigilant punto Que es esto cojones Que maldita mierda es esta Luego deja que se cuele Es que no estoy sentido O sea, porque teníamos al smoke Estaba en baños O astronomía, lo ha matado Porque estaba saliendo para el otro y lo ha matado No sé, no sé en qué mundo vivimos Yo creo que esto es una simulación, la verdad Vivimos en el mundo al revés La verdad, los maestros salen a romear, los BG se quedan en punto Es que fíjate lo que ha hecho Que BG estaba perfecto donde estaba Te ha droneado, sabes que estás en esa mesa Pues no te pongas en esa mesa, ponte en la rotación O ponte en la puerta Pero no te vayas a cubrir otra posición que ya está cubierta No sé ¡Es absurdo, amigo! ¡Es absurdo! Bueno, tratamos de hacer lo mismo Vale, vamos a ir nosotros por fuera Aunque... Venga, sí, vamos a coger un Jager Vamos a haber cogido un BG para estar por fuera Antidrones y tal Pero prefiero tener cositas para el equipo Como pueden ser los alambres, los ADS No sé, creo que vivimos una simulación, ¿eh? Os digo en serio No sé, literalmente ha dejado Que el enemigo tome una posición tan vital como esa Y yo como he muerto todo esto Ah, sí, cuando me he cargado al Glass Estaba la Maru ahí dentro Que, bueno, que como no ha visto presión por ningún lado Ha decidido venir hacia mí Y digo, pues perfecto, amigo, perfecto Y me ha faltado el Cantum duro para pegarle de primera, tú Con ese Prefire al Amaru O sea, el Cantum duro, ¿eh? O sea, no sabe lo cerca que está esa... Esa Amaru de morir Mira, el único que habla es el Paramount, tú En verdad me gusta que hable Porque así da info Dice... La perronda 1, ¿vale? Es el que estaba diciendo Por favor, no piquéis, tío What the fuck Piquead No, no, no piqueos ETC, ¿vale? Pero bueno Me gusta, me gusta Me gusta que el tío sea así más... Más él, ¿vale? Vale, va a salir el tío por el mismo sitio Vamos a intentar pillar al Amaru Que va a ir por atrás Por arriba, perdón Tocatocatocat El hecho me hubiera gustado saber Quién va a matar la primera ronda Pero bueno Vale O sea, no sé cuál es la cadencia Vale, creo que ya hay alguien en el tejado Sí, hay uno en el tejado Bueno, vamos a seguirlo, ¿vale? A ver para dónde va No te crees, tío Suerte ¿En qué la jorra pelea por aquí? Por ahí Está aquí Y se tira, pero bueno Yo creo que es la Zofía esa La que está por ahí dándole No, Zofía no es ¡Vamos! 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 Dale, dale, dale ¡Toma! ¡Dale, Candela al mono! ¡Ahí estamos! ¡Dale, Candela! Nice Good job, Smoke Buena, Smoke Así me gusta ¡Que viene un tío! ¡Pupa, escopetazo! Buena refresh, compañero ¿Quién es el Smoke? Buena, buena, compañero Muy buena Muy bien Es el tío que siempre piquea Aunque no tenga que hacerlo Pero en este caso lo ha hecho muy bien ¿Vale? Lo ha hecho muy bien Ha sido el Smoke de la partida anterior Que se ha redimido ¿Vale? Muy bien, compañero Lo has hecho De puta madre, compañero De puta madre Te felicito, hermano Te felicito Vale, vamos a ir ahora Ay, no tenemos este ¿O qué es que? Eh... Vamos con Amaru A ver qué podemos hacer así Vamos con Amaru Casi la que nos ha matado antes Que no se lo sepamos Bueno, sí La que hemos visto Y la primera no sé cuál ha sido Seguramente tiene pinta de ser el mismo La verdad Yo creo que sí Porque además Creo que es el Blasir que siempre va más rápido Por todo el mapa y todo eso Así que yo creo que sí Casi lo que nos ha matado al principio Porque es el que lleva Seis bajitas, la verdad Pero bueno, mi gente Vamos allá Lo dicho Eh... No entiendo, la verdad No entiendo Cómo ofrecen estas cositas El tema de que un maestro Lo esté romeando Y otro El vigil en punto Pero bueno Bueno, pero supongo que habrá ido A hacer Spawn Kill Porque si habéis dado cuenta El maestro en la ronda de defensa En la que estaba afuera Tenía mitad de vida O sea, eso lo han tenido que poner tibio O... Ha salido Spawn Kill Vaya Supongo Esto no ha querido, ¿verdad? Sí De Hapkamp Tú no has visto nada de nada Está aquí, está aquí, está aquí Te veo Pero bueno Al final ha salido bastante bien La verdad Hemos pillado Joder, macho Corre, amigo Corre Es la guerra Corre Vale, he encontrado mi salida He encontrado salida He encontrado No tenía balas el tío Me cago en mi muela Me cago en mi muela El Capkan ese no daba ni una Pobre Vale, se ha cargado al top 1 Perfecto No sé para qué voy a ir para acá arriba La verdad Si me he confundido Pero bueno Así que tengo aquí la dronera Lo sé Vamos a intuir que a izquierda limpio Derecha limpio Miremos la L Hola ¿A quién se le ocurre abrir ahí? ¿Pero qué cojones es esto? ¿Tú te crees por dónde me han matado? Ah, por la as Que la ha decidido abrir ahí Vale, pensaba que estaba a la puerta La madre que me parió ¿Tú te crees? Muy buena, compañero Oh, fuck En toda la boca, tú Una muerta anunciada Oh, fuck ¿Vosotros qué habríais hecho en ese momento? Yo sinceramente hubiera intentado dispararle O sea, así Si Lo primero Bueno, lo primero En plan Lo más sensato hubiera sido dispararle ¿Por qué? Porque correr No iba a servir de nada ¿Vale? Hubieras morido Hubieras morido Hubieras muerto sí o sí ¿Vale? ¿Qué pasa hoy con los señores rusos, tío? ¿Cómo estamos con los señores rusos? Bueno, ha sido buena Lo malo Que no he visto Que la as Ha abierto esa rotación O al menos no me he fijado La verdad Porque tenía la mira ya Fijada Ah, creo Claro, es que cuando yo me he cargado al Rook Creo que la as Estaba pegándole Mira, mira Todos los vetados Todos los baneados Creo que cuando yo le he pegado Al Rook Es decir, me he cargado al Rook La as Ha tirado esa Esa voladura, ¿vale? Y por eso creo que no la he visto Es que no se me parece muy raro Y luego he dicho Digo, ¿cómo me han matado? ¿De dónde me han matado? Qué timing Qué todo más extraño, ¿verdad? Pero bueno Me ha gustado esa muerta anunciada Qué chulo En plan Venga, amigo Y yo llevo diciendo Bueno, vamos a ir a con esta partida Y cuando veo Digo, uy, espérate C4 Uy, espérate Digo, no sé si te matará Digo, por si acaso Digo, o corres O disparas A ver, en ese momento Yo no sé lo que hubiera hecho, ¿vale? Seguramente Lo primero que hubiera hecho Hubiera sido correr, ¿vale? No lo sé Porque eso es en el momento Ahora mismo después de No sé, después de que haya pasado O después de saber que ahí te mata Todo el mundo sabe qué hacer, ¿sabes? En plan, pero en ese momento En la partida Con esa tensión que tienes Esos nervios Es complicado, ¿vale? O sea, muchos dicen No, es que yo hubiera hecho Ya, tú hubieras hecho muchas cosas Pero tú no estás en la partida Es la diferencia En este momento Esa, ¿no? Que estaba Estaba con ese estrés Ahí del momento Está aquí arriba, ¿no? Sí Vamos, amiguito Vamos, vamos, vamos Vale Súbete Vamos, coño Venga Vale, aquí tenemos un tío, ¿vale? Que no sé quién es Pero tiene Tiene un inhibidor Vale, se me ha hecho ver algo negro Me lo inhibe, ¿verdad? No Vale, tiempo para el fuego Pero menos mal, me voy a cambiar What the fuck Ah, vale, que me ha hecho un vale Digo, ¿qué cojones? ¿Por qué me ha mirado Hacia ahí arriba, tío? La A se la tira a Pepos, tú En todos los momentos En todos los lugares Donde sea One injured, one injured Digo, a ver si le puedo enchufar Qué buena, tú Madre mía, qué buena partida Al final, tú Qué bien ha salido Todo, madre mía Bueno, al final nos ponemos Segundo con seis bajitas Aunque hemos estado Una ronda afuera, ¿vale? Por el tema de FK Fíjate que he visto algo negro Al fondo Pero siempre suele haber Una persona ahí a la izquierda Pero bueno F, chavales Un placer Vaya muerta anunciada Más chula la que le han pegado a Nock Así que nos vemos En el siguiente vídeo Un buen deserce Y adiós Más chula la que le han pegado a Nock Más chula la que siempre le han pegado a Nock Más chula la que siempre le han pegado a Nock Gracias por ver el video.